La que no es nada bonito es lo que está sucediendo con los colectivos, no solo porque aumenta, sino porque se vienen las vacaciones de invierno y no hay buenas ventas. Los de larga distancia. Los de larga distancia, sí, sí. Los de larga distancia. No hay buenas ventas. No hay buenas ventas. No. Y encima... No hay buenas ventas. Viene el periodo de vacaciones de invierno, ¡tac! Aumenta. Sí. A ver, cuando sería el momento de hacer paquetes promocionales, de decir, bueno, tal empresa le propone viajar a tal lugar con estas comodidades y un precio extraordinario. Exacto. Más barato que viajar en avión. No. No, al contrario. Al contrario. Está bien, tendrán sus costos, pero si bajan las ventas, si hay peligro de pérdidas de fuentes laborales... Y han bajado un 30%, ¿eh? 30%. No es un dato menor. Y en cuanto al aumento, dicen que va a ser a partir del 5 de julio y va a aumentar entre un 10 y un 20%. Y no es que sea una la empresa o dos las que aumentan. Todas. Llegaron a un acuerdo y agotaron. Claro. En la realidad general, ahora un 10% ya es mucho. Sí. Mucho. Fuera de temporada, claro, fuera de temporada, a ver, que no sea vacaciones de invierno, que no sean fines de semanas largos, que ya no quedan todo el año, o que sean vacaciones de verano. Y fuera de temporada, hay que tentar a la gente, se les cae la venta. Entonces, cuando está el momento de recuperar cierto valor de lo que gastan, pero che, a ver, propongámonos un marketing publicitario y salgamos con promociones para levantar un poco las ventas. No. Punto. Bueno, dicen que los destinos, sí, no, terrible. Los destinos más elegidos son Buenos Aires y Córdoba. El primero tiene actualmente un valor de 1.535 pesos y el segundo destino cuesta 1.140 pesos. ¿Ida y vuelta? No. Ida. Ida solamente. ¿Solo ida? Sí, sí, sí. Ida, es un pasaje nada más. Solo ida. Ay, Dios mío. ¿Cuál es lo digo? Claro. Viajar en un avión a Córdoba, ¿cuánto se sale? 800 pesos. ¿Y de vuelta? ¿Mil? ¿Y de vuelta? Depende, todo depende, digo. Depende de la empresa, depende. Yo digo que utilizo bastante esto porque me toca, depende de cuándo lo sacás, cómo lo sacás, si lo sacás dos días antes, te arrancan la cabeza en los aviones, si lo sacás tres meses antes, te sale mucho más barato. Ahora, si vos sabés tres meses antes de tener que viajar, tampoco es tan fácil. Digo, hay de todo. Hay veces que está bien, un avión te sale muy barato, sale a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y por ahí vos lo que preferís, irte en un colectivo para descansar durante la noche y llegar al otro día descansado a donde tengas que ir. Hay un mix de situaciones. El avión es barato, pero si sos muy previsible, si lo sacás una semanita antes, no es tan fácil. No solo eso, sino los aviones que te salen barato, por ahí muchas veces siempre. Pero en general tienen complicaciones para salir, bien, a horario, ¿no? Ahora, yo vuelvo al comienzo del programa. ¿Sí? No me acuerdo lo que pasó. ¿A qué hora fue eso? Quiero que salga hace cuatro días, Rodi, por favor. Ahora te lo digo y te vas a acordar. Después viene la competencia y te querés quejar. ¿Te acordás del comienzo del programa? Sí, de Uber. Después llega la competencia y te querés quejar. Ahora, perdón, quiero repetirle los montos. El monto de un pasaje. 1.535 a Buenos Aires. ¿Con qué comodidades también hay que pensar en eso? Claro, si es coche cama. Si es coche cama, si es semi cama, si tenés delivery, catering arriba. Delivery, motitos con el celular, viste, me clava todo. No, 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 no.